y bueno estamos de vuelta muchísimas gracias por estar con nosotros sabe que ahora es también la hora del café delicioso de nuestra Guatemala sobre todo ahora pues con este clima Gadiel que uff nos ha afectado a miles de guatemaltecos sabe cuídese por favor tome siempre pues las bebidas calientes sobre todo hasta ahora cuide a los chaparritos de la casa porque son quienes son más vulnerables al igual que nuestros abuelitos nosotros continuamos por supuesto con la información invitándole para que también nos siga a través de nuestras redes sociales pero en los aliados virtuales que tenemos son indispensables en nuestra información y en nuestra labor informativa debo decir y precisamente por ello vamos a visitar uno de nuestros aliados virtuales Vinicio Fuentes nuestro compañero periodista Fuentes y nos comenta que en Colonia Belén zona 7 de Misco capturan a dos menores de 15 y 16 años estos adolescentes ellos tenían armas de fuego celulares y municiones para fusil armas de fuego pistolas tenía teléfonos celulares que se presume se cree que eran parte de robos de asaltos y además municiones para fusil ahí tenemos pues las imágenes de obviamente pues los rostros pixeleados como se conoce de de estos menores obviamente no se puede mostrar por por ser de esta edad en ese vetado por la ley también en este caso vamos estamos impresionados también el hecho de que cada vez se involucren más menores y precisamente ayer lo decíamos también más mujeres y más menores están ya involucrados en actos de extorsión de sicariato de cobro obviamente de estas extorsiones vea usted como estos dos niños porque son unos patojos que deberían estar jugando fútbol que deberían estar en los básicos o ya en bachillerato que deberían estar estudiando que deberían estar superándose en lugar de eso sabe que le encuentran armas municiones celulares involucrados obviamente en actos delictivos menores que deberían estar levantándose ahorita corriendo para ir al colegio en la escuela en el instituto poniéndose el uniforme desayunando sanamente platicando como mamá y papá es lo que vive nuestra guatemala y así es como estos mismos jóvenes por la poca atención de los padres por la falta de educación por la cultura en la que se han visto muertos desde pequeñitos por el querer integrarse a una pandilla por ser líderes de de un grupo es que desde estas edades tener la aprobación de un grupo y así este es el resultado esta es la fotografía que señala que da que muestra a gadiel lo que hemos dicho la falta de amor respeto a sus derechos desde muy pequeñitos y pues ellos son el mejor ejemplo lo que más impacta no solamente es el arma de fuego por supuesto pero las municiones para fusil imagínate en manos de unos niños de 15 años 15 16 años cuando portaban municiones para fusil esto sucedió hace algunos minutos y por supuesto aquí en tn 23 le presentamos las imágenes descubrimiento para fusil entonces las imágenes de un plan de subenếcimiento para fusil esto y